Llegó noviembre y con él la mejor subasta de autos que nunca hayas visto Más de 100 unidades desfilarán para ti Aprovecha tu aguinaldo y adquiere eso que siempre quisiste De manera segura, confiable y divertida Emocionate y gana en todo en subasta El lugar de las oportunidades Llama ya 5544242020 Aquí seguro ganas En nuestra gran subasta pública este 9 de noviembre Aprovecha tu aguinaldo y gana